Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Desarrollo Informativo para hoy. Estos son nuestros titulares en Noticias de Última Hora. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Rusia le dice a Occidente que no está jugando con respecto a las recientes provocaciones en su territorio marítimo. Está que se prende la mecha en el Mar Negro, con el reciente incidente que involucra a dos bombarderos de Estados Unidos y dos cazas rusos en medio de los ejercicios navales de la Flota del Norte de Rusia. Estados Unidos envía al secretario de Defensa Liu Austin en primera línea para analizar lo que ellos dicen provocaciones de Rusia previo a la reunión de ministerios de defensa de la OTAN en Bruselas. Las actividades desestabilizadoras de Rusia en el Mar Negro y sus alrededores reflejan sus ambiciones de recuperar una posición dominante en la región y de impedir la realización de una Europa íntegra, libre y en paz, decía Austin en Bucarest. Japón dio a conocer el paso de la flota de buques de guerra chino-rusos por el estrello de Sugaru. Rusia dice que ve a Taiwán como parte de China y le da un total apoyo a la reunificación de China con la isla. Nuevo llamado de atención de China a los Estados Unidos. A pesar de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, el comercio bilateral tuvo un incremento del 40% entre estas dos potencias. Rusia denuncia que la OTAN y Estados Unidos están modernizando sus armas nucleares y sus posiciones en Europa. Nos invitamos a que se queden hasta el final del video. Y si creen que tiene utilidad y les gusta, por favor nos acompañen con la manito arriba y nos dejan su comentario en la cajita de respuestas. Aquí está el desarrollo informativo para hoy. Estas son las noticias más importantes del momento. Desde Rusia están tildando de provocación los últimos acontecimientos en el Mar Negro por dos bombarderos norteamericanos que trataron de interrumpir los ejercicios navales de la flota del Mar Negro de la Armada Rusa y que fueron avistados repentinamente por los escuadrones navales que constaban por más de 40 barcos que se encontraban realizando ejercicios militares. Aunque en las últimas horas no se había confirmado, ya salió un comunicado oficial al respecto de esta situación que pone en caliente y eleva las tensiones en el Mar Negro entre Rusia y Estados Unidos. En la divulgación fueron las fuentes del Ministerio de la Defensa de Rusia. Dentro de lo publicado por la oficina castrense, se resalta lo siguiente. Para identificar objetivos aéreos y evitar la violación de la frontera estatal, se llevaron al aire dos cazas Sub-30 de las Fuerzas del Servicio de la Aviación Naval y la Defensa Aérea de la Flota del Mar Negro, dijo el comunicado oficial de Rusia. Según los expertos, es primera vez que Estados Unidos realiza este tipo de maniobras provocativas en contra de Rusia a nivel aéreo. Bueno, y puede ser que quiere demostrar que tiene el poderío Estados Unidos y de ser más agresivo, pero algunos expertos militares dicen que, según avia.pro, en caso de una amenaza real, los bombarderos serían derribados en segundos antes de llegar al objetivo y acercarse en el Mar Negro. Se sabe que en las últimas horas, el secretario de la Defensa del gobierno de Joe Biden ha programado su visita al país de Rumanía. Leo Austin, jefe de la Defensa de los Estados Unidos, decidió realizar este viaje en plena previa de la Cumbre Europea y reunión de ministros de Defensas de la OTAN. Y según dicen los medios internacionales, está haciendo el recorrido por los diferentes países integrantes de la OTAN para verificar y estar en primera línea de las provocaciones de Rusia, donde en las últimas horas han aumentado las tensiones entre Moscú y la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y según el comunicado del gobierno norteamericano, dice que dos cazas escoltaban a dos bombarderos estadounidenses. Según el secretario de la Defensa del gobierno norteamericano, Leo Austin, dice que las acciones son desestabilizadoras por parte de Rusia en el Mar Negro y sus alrededores, y reflejan las intenciones de recuperar una posición dominante y de impedir la realización de una Europa íntegra, libre y en paz. En las declaraciones del funcionario del Departamento de la Defensa de Estados Unidos en Bucarest, las imágenes de los cazas que interceptaron a los bombarderos B-1 Lancer fueron publicadas por el Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa, donde se confirmó cómo los pilotos de Estados Unidos se dirigieron a la frontera rusa hasta que decidieron cambiar su destino y evitar un confrontamiento con los cazas rusos. Este incidente relativamente coincide con las maniobras navales que está realizando Rusia en el Mar Negro, en donde están participando más de 40 buques de guerra, y de esta forma el Mar Negro ha perdido su calma y está a punto de escalar de nivel si siguen las provocaciones. De otro lado, Japón dio a conocer que es la primera vez que ve unida a Rusia y a China con sus buques pasando por el Estrecho de Sugaru. Se habla de una agrupación de buques de guerra chino-rusos que han navegado por esta zona. No se ha registrado ninguna violación de las aguas territoriales y no se ha ignorado ninguna norma internacional, señalaron desde el Ministerio de la Defensa del País Insular entre las islas japonesas de Honsu y Hokkaido, informa el Ministerio de la Defensa Nipón citado por el periódico Asahi. Se trata de la primera vez que Japón monitorea de cerca la actividad militar en la región. Confirma oficialmente el paso de buques de guerra chino y rusos por el Estrecho que separa el Mar de Japón del Océano Pacífico. Recordemos que China estuvo realizando con Rusia maniobras militares conjuntas en las que participaron más de 10.000 efectivos. Los ejercicios navales conjuntos de Interacción Marítima 2021 de Rusia y China duraron tres días y terminaron el 18 de octubre en el Mar de Japón como parte de los ejercicios militares. Los buques de ambas naciones, además de realizar prácticas de fuego de artillería y lanzamiento de misiles, completaron con éxito una misión antisubmarina. El grupo naval ruso consistió de un gran buque antisubmarino, dos corbetas, dos dragaminas y un submarino de ataque de propulsión convencional, además de dos embarcaciones logísticas. Por su parte, la Agrupación Naval China incluía dos destructores, dos corbetas y un barco logístico y una nave de rescate de acuerdo al Ministerio de la Defensa de Rusia. Por esto, Putin ante estas provocaciones en las últimas horas ha dicho que Rusia no está jugando con referencia a los incidentes que se han suscitado en su frontera marítima. Putin dijo que el litoral ruso se respeta y no se permitirá más intentos de invasión. Recordemos que en las últimas horas, un buque de la flota del norte de Rusia fue el que avistó a un destructor de Estados Unidos saliendo a su paso para impedir el ingreso a aguas rusas y, como ustedes ya saben, cualquier barco en cualquier nación que quiera hacer su recorrido en aguas territoriales de cualquier país, en esta ocasión Rusia, debería de tener su respectiva autorización para navegar en el litoral extranjero y todo indica que esto hace parte de las provocaciones. Para esperar respuestas del Kremlin, su imagen quede opacada a nivel internacional y tal parece que es la misma estrategia de los dos, Estados Unidos y la OTAN. Este incidente habría ocurrido en la bahía de Pedro el Grande y afecta aún más las relaciones de Estados Unidos con el Kremlin. Dicen desde el Kremlin que Occidente viola con rudeza las leyes internacionales y dejan en evidencia su propia prepotencia, quienes se consideran los dueños del mundo y pretenden entrar en el territorio ruso. Sin embargo, Putin no se quedó sin hacer nada y dice que la posición de Rusia es clara respecto a respetar la soberanía de las naciones, por lo que también está pidiendo que Rusia sea respetada en todos los aspectos, algo que probablemente le está molestando a Biden y en aumento. Y en pocas palabras, Putin le dice a Biden que con su país no se meta. Rusia es una nación con un importante poderío militar y por eso la OTAN ha intentado ejercer provocaciones para comprometerla. La respuesta de Putin es de no distraerse con trivialidades y está seguro y enfocado en hacer más grande su nación y estrechar aún más los lazos con China. De otro lado de la información, este tema es bastante relevante sobre todo porque Rusia en las últimas horas a través de su cabeza en el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Serguéi Larrof le ha dado un duro espaldarazo a China en el tema de la isla de Taiwán y esto se da sobre todo en medio de la celebración, entre comillas, de la independencia de Taiwán que fue el 10 de octubre. Y en medio de todo, Rusia salió a decir que ve a Taiwán como parte de China y esto se pone interesante con Estados Unidos porque ustedes ya conocen que la nación norteamericana es el aliado número uno de la isla y para ejercer presión le va a enviar buques nucleares a Australia y ha fabricado el AUKUS también con Reino Unido y que pretende dar presión al Indo-Pacífico, especialmente a China. Pues la Federación Rusa salió al paso y dijo, nosotros apoyaremos a China y vemos a Taiwán como parte de la República Popular de China. Pero según los expertos, ¿por qué es tan interesante este nuevo panorama que pinta Rusia y China? Ustedes conocen que hay un tratado entre estas dos potencias que se conoce como el Tratado de Buena Amistad, en el cual allí está explícito que tanto China como Rusia se apoyarán mutuamente en la defensa y la unidad territorial, así como las políticas de unidad de cada país. Así como también en este tratado, Rusia reconoce que solo hay una China en el mundo y que Taiwán es parte inalienable del Dragón Rojo y con esto le están diciendo a la isla, ustedes son parte de China, no veo por qué celebran la independencia. Y en el artículo 9 de este tratado se habla de que tanto Rusia como China cuando surge alguna amenaza o que sientan que hay alguna agresión a sus intereses inmediatamente, deberán de tener contactos para eliminarlas. Y esto quiere decir, señoras y señores, que según los expertos, se dice que en caso de que Estados Unidos y Taiwán le declaren la guerra a China por la reunificación que pide el Dragón Rojo, Rusia estaría comprometida a intervenir en ayuda militar para China. Por eso es tan importante comprender e informarnos un poco más acerca de estos temas que son bastante complejos y dedicados, sobre todo que China está detrás de la información y comprobando que Estados Unidos no hubiera tenido o que tiene tropas de Estados Unidos instruyendo a los taiwaneses o por defecto si Taiwán arremete contra los aviones de China que está enviando cerca a la isla. Ese sería el detonante de un conflicto militar. Y más si Estados Unidos invade a Taiwán para apoyar su separatismo de China. Rusia ya le dio todo el apoyo a Xi Jinping en caso tal de un conflicto a gran escala, pues sería la unión de dos ejércitos contra Taiwán, Estados Unidos y sus aliados. Y en las últimas horas, mucha atención amigos de Noticias de Última Hora. Se ha conocido de un nuevo llamado de atención o una especie de regaño por parte del gobierno chino hacia el gobierno de Joe Biden, advirtiéndole de convertir la democracia en una bebida negra e insiste que los caminos hay varios hacia ella. Estas declaraciones se registraron a raíz de la próxima cumbre de líderes de la democracia que se llevará a cabo el 9 y 10 de diciembre en el territorio de los Estados Unidos y precisamente quien lo dijo fue el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin. Este martes criticó la iniciativa de la cumbre de los líderes por la democracia anunciada en agosto por la administración Biden y habló ante periodistas y el vocero dijo que la democracia no es un eslogan ni un dogma, según el portal Sina. Asimismo, advierte el usar la democracia con el fin de ocultar los problemas de gobernabilidad. Esto dijo el funcionario. No convirtamos la democracia en una Coca-Cola, donde un país produce la receta y el mundo solo tiene un sabor, privando a los países del derecho y la libertad de explorar sus propios caminos hacia la democracia, enfatició Wang. La cumbre de líderes por la democracia está programada para el 9 y 10 de diciembre y se realizará de forma virtual, según la Casa Blanca, donde se tocarán ejes principales, por ejemplo, la defensa frente al autoritarismo, el combate ante la corrupción y la promoción del respeto de los derechos humanos y en ella participarán jefes de Estado, representantes de la sociedad civil, el sector filantrópico y el sector privado. Y mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora, porque a pesar de las tensiones que hay entre Estados Unidos y Rusia, a pesar de las provocaciones, el sector del comercio entre estas dos potencias podría terminar un lujoso año 2021 con cifras récord, mientras que Occidente sigue su retórica de querer acorralar a la Federación Rusia y a China y de ponerles obstáculos para su creciente posicionamiento a nivel político, comercial y militar. Pero esta información los noticieros tradicionales no te la van a dar, por eso es tan importante prestarle mucha atención, porque este año el comercio entre Rusia y Estados Unidos podría terminar con cifras por el cielo, según ha dicho el viceprimer ministro del gobierno de Rusia, en cabeza de Alexei Oversuk, que aseguró que el giro comercial para este 2021 ha sido bastante positivo para las dos naciones. Tras su visita a Washington, donde tuvo la oportunidad de reunirse con autoridades y empresarios norteamericanos, sorprendió a todos enfatizando que este año los lazos comerciales que ha tenido Rusia y Estados Unidos ha sido del 40% con respecto a lo que fue el año pasado. Y es que según el informe ruso, la Federación de Rusia, que dirige Vladimir Putin, importa desde los Estados Unidos productos como autos, aviones, todo lo que tiene que ver con la gama electrónica y también exporta a Occidente metales y materias primas. Según el gobierno, detalla que regularmente usan productos de compañías estadounidenses y con demás países, obviamente. También dijo que hay un ambiente positivo del empresariado norteamericano de querer trabajar en suelo euroasiático y recalcó que siempre ha sido el gobierno ruso quien está promulgando un buen clima laboral y que puedan llegar empresas extranjeras a Rusia a trabajar de la mejor manera, asegurando que en Rusia no se discrimina a nadie y todos quieren trabajar aún más en Rusia. Y también fue enfático en decir que hay ciertos sectores que ha tenido que volver a tratar donde quieren señalar a Rusia como el culpable, por ejemplo, en los temas migratorios en la frontera entre Villalorrusia y Lituania. Y que según el viceministerio, nada tienen que ver con la realidad y acusan de que hay señalamientos infundados que no corresponden con la realidad, palabras expresadas por el titular del Ministerio de la Defensa de Suecia. En esta ocasión, la portavoz de Exteriores, estamos hablando del gobierno ruso en cabeza de María Zajarova, ha dicho que a pesar de todo este clima positivo de relaciones comerciales que han tenido que volver a tratar temas con respecto a las acusaciones sin fundamento por parte de la cabeza del Ministerio de la Defensa de Suecia, quien acusa a Rusia de estar detrás creando crisis migratorias, por ejemplo, en la frontera con Bielorrusia y Lituania. Según Zajarova, nada tiene que ver con la realidad y el único objetivo que persiguen es distorsionar la realidad y hacer que Rusia se vea como el culpable de los problemas de la Unión Europea, con lo que nada tiene que ver, habría indicado la portavoz del gobierno de Vladimir Putin. Además, recargó que no es la primera vez que el jefe de la cartera de la defensa de Suecia lanza este tipo de acusaciones en contra de Rusia refiriéndose a las acciones de Lituania y Polonia, respectivamente. También denuncia que estos hechos vulneran los convenios internacionales de los derechos humanos y también cuestiona el hecho de que se coloquen barreras físicas para el paso de los migrantes, pero también resaltó que el tema migratorio en el bloque sí causa preocupación. Pero en su opinión resalta que la Unión Europea debería mirar a fondo las causas reales y dijo que una de las causas migratorias es de que Estados Unidos intervenga en los asuntos de otros países buscando desestabilización para satisfacer a sus propias ambiciones geopolíticas, dijo la portavoz de Rusia. Rusia, ante estas nuevas acusaciones, busca fortalecer el bloque de países que han sido sancionados por los bloques de Occidente, ya que las sanciones impuestas a los países miembros de la Unión Económica Euroasiática, por ejemplo, deben de empujar a estos estados a estrechar cooperación entre sí, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Las condiciones externas desfavorables de este tipo deberían, según nos parece, estimular aún más el estrechamiento de la cooperación en el marco de nuestra unión, dijo el mandatario Putin en una cumbre en la Unión Económica Euroasiática por teleconferencia. También indicó que las sanciones resaltan la importancia de la estrecha cooperación necesaria para utilizar más monedas nacionales y reducir la participación del dólar y del euro en operaciones recíprocas. El líder del Kremlin añadió también que es importantísimo unir los esfuerzos para sustituir las importaciones, desarrollar sectores avanzados de alta tecnología y proporcionar a la población alimentos necesarios. Señaló que las sanciones adoptadas contra los países miembros de la Unión Económica Euroasiática no se utilizan solo como herramientas de competencia de leal, sino también para socavar gobiernos legítimos de estos estados, agudizando los problemas y crear nuevos gobiernos. La nueva economía euroasiática es una agrupación internacional que fusiona desde el primero de enero del 2015 y la integran Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Rusia, mientras que Uzbekistán y Cuba son países observadores. Para los expertos, la atención en la zona está sirviendo de argumento contra Rusia. Mientras tanto, el Kremlin como la Casa Blanca supuestamente están en conversaciones para intentar ponerle paños de agua tibia a la situación y buscarle alguna solución al respecto. Pero no toman en cuenta la recuperación económica. Hasta el día de hoy solo ha traído tensión entre las potencias en lugar de algún tipo de esfuerzo conjunto. El ministro de la defensa ruso denuncia que Estados Unidos y la OTAN están modernizando las armas nucleares tácticas y los lugares de su almacenamiento en Europa. Además, el alto funcionario subrayó que la presencia del bloque militar cerca de la frontera de Rusia y Bielorrusia está creciendo. El ministro de la defensa de Rusia, según medios internacionales, señaló este miércoles que Estados Unidos y la OTAN llevan a cabo una modernización de las armas nucleares tácticas y de los lugares de su almacenamiento en Europa. El ministro dijo que la humanidad se encamina a pasos agigantados hacia el abismo. Estados Unidos, con pleno apoyo de los aliados de la OTAN, han intensificado los esfuerzos para modernizar las armas nucleares tácticas y los lugares de almacenamiento en Europa, recalcó el ministro durante la reunión conjunta de los ministerios de defensa de Rusia y Bielorrusia. Asimismo, Shoigu calificó de particular la preocupación el hecho de que los pilotos de Estados Unidos miembros no nucleares del bloque militar que participan en ejercicios de uso de armas nucleares. Vemos esto como una violación directa del tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, declaró el alto funcionario. Además, el ministerio de la defensa ruso subrayó que la presencia del bloque militar cerca de las fronteras de Rusia y Bielorrusia está creciendo. Por ejemplo, el número de vuelos de aviones tácticos y el reconocimiento de las fuerzas aéreas de la OTAN colindantes con la Federación Rusia han aumentado en un 30%, declaró. Además, se informó que los ejercicios se realizan anualmente cerca de la frontera occidental de la Unión de Rusia y Bielorrusia. Al mismo tiempo, Shoigu denunció que la OTAN está atrayendo cada vez más a los países que no son miembros de la alianza, Georgia, Ucrania, Suecia y Finlandia. El ministerio de la defensa de Rusia reveló que en el 2023 la Federación de Rusia y Bielorrusia organizarán ejercicios conjuntos. Se han resumido y se han aprobado los resultados de las actividades conjuntas de los ministerios de la defensa desde el 2019 al 2021 y se prevén medidas para garantizar la seguridad militar hasta el 2024 y ha aprobado el plan correspondiente. Este ambicioso plan estipulado por este documento serán ejercicios conjuntos denominados escudos de la unión que se llevarán a cabo. En 2023 informó Shoigu a los medios internacionales. Llegamos a la parte final de nuestro contenido. Los invitamos si son nuevos a suscribirse, activar la campanita roja de notificaciones y a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por darle la manito arriba si les gustó este vídeo y dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Un abrazo para todos.